La fe para mirar a Dios Esta vez estudiemos la Palabra de Dios con el sermón titulado La fe para mirar a Dios. Con este sermón, aprendamos las enseñanzas de Dios escritas en la Biblia. Hace algunos días, escucharon la historia sobre la Última Cena, una obra maestra que Leonardo da Vinci pintó cuando tenía 43 años. Pueden verla también en nuestra iglesia. Se dice que la Última Cena fue pintada durante tres años a petición de un conde. Hubo una historia sobre la pintura que no se difundió mucho. En la pintura original, Leonardo da Vinci pintó a Jesús sosteniendo una copa en la mano derecha. Cuando terminó de pintar, le pidió a su amigo que la observara. Su amigo señaló primero, esta copa luce real. Es muy exquisita, grandiosa. Cuando Leonardo da Vinci escuchó su comentario, comenzó a modificar la pintura de inmediato. Hoy, no se ve a Jesús sosteniendo una copa en la mano derecha, en la Última Cena, una de las obras maestras del mundo. Jesús pone las manos sobre la mesa. Entonces, ¿qué hizo que Leonardo cambiara la pintura? Las palabras de su amigo lo influenciaron mucho. Él cambió la pintura porque la copa eclipsaba a Jesús. No hubo otra razón. Nada en el mundo puede eclipsar a Dios. Nada debe eclipsar a Dios. Cuando escuché esta historia, concordé absolutamente con ello. No hay nada en el mundo o en el universo entero que pueda eclipsar a Dios. El amigo no hizo ningún comentario sobre Jesús, sino que habló muy bien de la copa. Leonardo pensó, si hay algo que sobresale más que Jesús en mi pintura, no la he pintado bien. Por lo que borró la copa de la pintura original. Y ahora, observamos la pintura modificada. Como la historia nos dice, debemos examinarnos para ver si tenemos algo que opaque a Dios. Dios es el más grandioso. Dios merece el mayor honor y el más grande respeto. Dios puso el significado de su carne y su sangre en el pan y el vino de la Pascua para darnos vida eterna. A través de su pasión en la cruz, en la fiesta de los panes sin levadura, concedió a sus hijos la vida eterna. ¿Hay un amor más grandioso que este? ¿Hay alguien que pueda ser mostrado como un ser más santo que Jesús, que Dios? Por esa razón, la Biblia enfatiza que debemos dar mucha gloria a Dios. Los hijos de Sion siempre deben tener en cuenta esta enseñanza, pensar en Dios y tener fe para mirarlo. Solo entonces podremos mantener nuestra fe para alcanzar al final el reino de los cielos. También está escrito en Mateo 24 que «El que persevere hasta el fin, éste será». ¿Qué será? Salvo. Debemos perseverar hasta el final. Una de las razones por las que la gente no persevera hasta el final es que miran otras cosas en lugar de a Dios. Siempre debemos mirar a Dios para tener una vida de la fe fructífera, sin importar en qué situación estemos y en dondequiera que estemos, siempre debemos mirar a Dios y pensar en Él. Dios sufrió enormemente para salvarme, descendió a la tierra y llevó todas las cargas de dolores y agonías. Lo que estoy atravesando no puede compararse con su sufrimiento. Con esta fe, carguemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. El momento más peligroso en nuestra vida de la fe es cuando no nos concentramos en Dios y nos alejamos de Él. Si en este momento hay alguna alma que esté deambulando lejos de Dios, ahora mismo debe acercarse a Dios y prestarle atención. Solo cuando nos enfoquemos en Dios podremos alcanzar la salvación y el reino de los cielos preparado por Él. Hace dos mil años, Juan el Bautista vino como el profeta Elías antes de que Jesús comenzara su ministerio. Juan el Bautista era admirado por los israelitas como un profeta. Sin embargo, cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista, Él dio testimonio de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. y también dijo, es necesario que Él ¿qué? crezca, pero que yo ¿qué? mengüe. Él nos mostró un ejemplo de fe que da más gloria a Dios en el Evangelio de Juan. Cuando Dios vino por primera vez y cuando viene por segunda vez en esta última época, debemos mirarlo en todo momento. Esa fe es digna del eterno reino de los cielos. Grabemos este hecho profundamente en las tablas de nuestro corazón. Veamos Mateo capítulo 4. Como saben bien, Mateo capítulo 4 describe cómo fue tentado Jesús por el diablo después de ayunar 40 días. Veamos el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a Él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Veamos la segunda prueba en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Al leer Mateo capítulo 4, las personas dicen con facilidad, Jesús obtuvo la victoria contra las tentaciones espirituales, pero necesitamos ver cómo es que Jesús obtuvo la victoria. ¿Con qué clase de cosas tentó el diablo a Jesús? ¿Con qué tipo de respuestas Jesús ganó contra Satanás? Satanás realizó preguntas para que Jesús se distanciara de Dios. Intentó infligir pensamientos humanos e imaginación humana en Jesús. No obstante, ¿cómo respondió Jesús? Jesús se concentró en Dios. En simples palabras, al ver las tres preguntas de Satanás y las respuestas de Jesús, pueden comprender lo que les hace distanciarse de Dios y lo que les hace mirar a Dios. si prestamos atención a otras cosas más que a Dios y si no tenemos a Dios como nuestra meta en nuestra vida religiosa, terminaremos siendo presas de Satanás y caeremos en las tentaciones y trampas del diablo. siempre debemos mirar a Dios, encontrar soluciones a problemas complicados y continuar avanzando hacia el cielo como el pueblo celestial. En ese sentido, comprendamos las tentaciones y respuestas de Jesús. En Mateo capítulo 4, Satanás trató de hacer que Jesús se enfocara solo en el hambre física, diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan. Dicho simplemente, Satanás probó a Jesús así, estás hambriento, te mueres de hambre. ¿Qué te importa Dios? ¿Qué ganas teniendo fe? ¿Cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Por qué haces la obra del Evangelio? Jesús respondió, no solo de pan vivir el hombre. ¿Puedes decir que vive solo por comer algo? El gozo y las bendiciones espirituales que se obtienen de las palabras de Dios son grandiosas. ¿Cómo puedes olvidar todo esto y decir que con pan se puede vivir? Vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre nos aparta de Dios y Jesús nos hace mirar hacia Dios. Hermanos y hermanas, esta es la clase de tentaciones que experimentamos. Uno nos hace mirar el mundo, pero si miran a Dios, podrán encontrar las respuestas a todos los problemas. Solo entonces podremos obtener la victoria contra las tentaciones. Cuando Jesús ganó la victoria, ¿quién llegó a servirlo? Los ángeles. Últimamente, la Madre nos ha enseñado mucho concerniente a esto. cuando superemos todas las tentaciones y seamos servidos por los ángeles, todo será sencillo. Las cosas que solían parecer duras en nuestra vida de la fe se volverán fáciles cuando los ángeles nos sirvan. Cuando alguien los ayuda, las cosas son mucho más fáciles. entonces, ¿cuánto más sencillas serán las cosas cuando los ángeles vengan y nos ayuden? Si buscamos a Dios y tenemos fe en Él, Dios se convertirá en el punto central de nuestra vida de la fe. Entonces, podremos seguir el camino recto porque Dios nos guía y llegaremos al eterno reino de los cielos. Hoy tengamos en mente esto una vez más. siempre que buscamos a Dios podemos obtener las respuestas que necesitamos. Entonces, ¿a quién debemos dar gloria? Siempre debemos dar gloria a Dios. No debemos ser arrogantes y pensar, he superado todo porque tengo una gran fe. Ya que buscamos a Dios, Él nos muestra las respuestas y nos enseña los caminos. Cuando Jesús vino por primera vez y comenzó su ministerio, fue severamente tentado por Satanás. Satanás intentó que Jesús mirara el mundo haciéndole probar el esplendor de la tierra. Satanás probó la habilidad de Jesús e hizo que tuviera hambre. Esto es, dificultades económicas. Satanás quería que Jesús pensara, estoy muriendo de hambre, ¿por qué tendría que importarme Dios? ¿Por qué el Evangelio? La predicación es secundaria. Pero Jesús contestó, ¿cómo puede el hombre vivir solo de pan? ¿No debería vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cuánta alegría y felicidad hemos recibido de la palabra de Dios? qué grandiosa es la promesa de Dios. ¿Cómo puedes olvidarla? Satanás sigue a la gente, pero Dios les hace ver. Todas las dificultades en la vida de la fe se producen cuando no nos concentramos en Dios. Entonces, ¿en quién debemos enfocarnos siempre? en Dios. Siempre debemos permanecer cerca de Dios. Debemos estar cerca de Dios y debemos sentir la calidez y las emociones de Dios. Si nos mantenemos alejados, no podremos sentir inspiración ni emociones. Debemos mantenernos cerca de Dios. Hay muchas cosas por las cuales glorificar a Dios todos los días. aquellos que dan gloria a Dios entrarán en el reino de los cielos. El apóstol Juan explicó esto en el libro de Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 7 dice, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿A quién? Existe un grupo de personas que dan gloria a Dios. ¿Quiénes son? Son aquellos que irán al cielo, continuemos con el versículo 8. Y a ellas se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este grupo de personas aparece en Apocalipsis capítulo 19 y son quienes recibirán la salvación. ¿A quién le dan toda la gloria? Dan toda la gloria a Dios. Veamos otras palabras en Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 16 versículo 8 está escrito, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Las personas aquí serán atormentadas en el horno de fuego eterno del infierno. ¿Qué se negaron a hacer? Se negaron a dar gloria a Dios. Un grupo de personas da gloria a Dios y el otro grupo no lo hace. dar gloria a Dios y negarse a glorificar a Dios. No parece un gran asunto externamente, pero es bastante grande para decidir si pueden ir al cielo o no. Encontremos más casos de aquellos que serán destruidos por negarse a glorificar a Dios. Hechos capítulo 12 Aquellos que no miran a Dios ni se acercan a Él son quienes no glorifican a Dios al final. Veamos Hechos capítulo 12 versículo 20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto que era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y le sarengó y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre al momento un ángel del Señor le hirió ¿por cuánto qué? por cuánto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Todos aquellos que no dan gloria a Dios terminan así mientras llevamos la vida de la fe algunos de nosotros podrían pensar primero en su propia gloria sin glorificar a Dios. En cuanto a la pintura La Última Cena Da Vinci prestó atención al comentario de su amigo La copa que Jesús sostiene se ve más delicada y mejor que el mismo Jesús. No tomó este asunto ligeramente. En toda la pintura Jesús es el único que debe destacar más pero la copa era más llamativa que Jesús. Él pensó de ser así esta pintura está mal corrigió su pintura y como resultado nació La Última Cena obra de renombre mundial en la actualidad. Hermanos y hermanas aunque es una anécdota del pasado necesitamos prestar atención a ella. Aquellos que saben cómo glorificar a Dios y aquellos que no glorifican a Dios necesitamos pensar en el resultado de cada uno. Hoy debemos grabar la voluntad del Padre y la Madre celestiales en lo profundo de nuestro corazón y darles gloria por estar siempre con nosotros guiando esta obra del Evangelio delante de nosotros y guiando a todos los hijos de Sion del mundo entero a la gloria de la salvación. Hace dos mil años Herodes fue comido por gusanos y murió porque no dio gloria a Dios el ángel de Dios lo hirió. Esta terrible historia nos enseña que no debemos hacer lo mismo en la actualidad ¿no es cierto? entonces ¿qué debemos hacer? ¿debemos hacer lo mismo que Herodes? Herodes no fue el único que pereció por no glorificar a Dios. El rey Belsasar de Babilonia también pereció por no glorificar a Dios. Veamos esto en Daniel capítulo 5 versículo 21 y fue echado de entre los hijos de los hombres y su vente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo eso sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido el Señor del cielo es Dios contra el Señor del cielo te has ensobervecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste como Belsasar no honró a Dios después de poco se convirtió en un rey desafortunado que murió en cuanto cayó el reino de Babilonia veamos el versículo 24 entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin esta es la interpretación del asunto Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tekel pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino la misma noche que sucedió fue muerto Belsasar rey de los caldeos aquellos que no dieron gloria a Dios el rey Belsasar el rey Herodes y el grupo de personas en Apocalipsis que no glorificaron a Dios alcanzan el mismo destino ninguno puede evitar llegar al lago de fuego ardiente el lugar del sufrimiento eterno aquellos que miran a Dios siempre dan gloria a Dios se debe a que han comprendido quien los guía en el lugar altísimo y quien guía toda esta obra de redención por eso pueden glorificar a Dios y no a sí mismos veamos Isaías capítulo 60 versículo 1 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento en esta obra gloriosa Isaías 60 explica sobre el pueblo que será salvo veamos el versículo 21 y tu pueblo todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificar aquí ellos siguen glorificando a Dios dichas personas son los protagonistas de la profecía para glorificarme aquellos que glorifican a Dios eran pocos al principio el pequeño vendrá a ser mil el menor un pueblo fuerte yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto el pueblo de Sion que recibirá la salvación en esta última época debe ser capaz de glorificar a Dios aunque Leonardo da Vinci tenía una fe pequeña cuando sintió que la copa en la mano derecha de Jesús se veía más delicada y hermosa que Jesús pensó algo está mal con esta pintura y eliminó la copa de la pintura de inmediato si la copa hubiera permanecido en la pintura no se habría convertido en una de las pinturas más famosas del mundo ¿qué debemos hacer para crear una obra maestra cósmica en nosotros? en nosotros no debe haber nada que nos haga sentir que es más extraordinario que Dios la Biblia lo describe como un ídolo debemos remover todos los ídolos de nuestro corazón y llenarnos de Dios quien es digno de recibir la gloria el honor y la alabanza del universo entero haciendo eso demos gloria y alabanzas eternas a Dios de ser así cuando regresemos al cielo los ángeles nos dirán usted es la persona que ha creado esa grandiosa obra de arte es decir la obra maestra espiritual a fin de que los ángeles nos reconozcan de ese modo hagamos de Dios nuestro orgullo y gloria en nuestro corazón Dios nos ama y nos salva si Dios no se hubiera preocupado por nosotros en todo el universo no nos sabríamos convertido en lo que somos ahora sin embargo Dios cuida su planeta tierra entre las incontables estrellas del universo y en silencio y voluntariamente soportó el dolor de la cruz para salvarnos en este planeta si pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros nunca podremos terminar de agradecer y glorificar a Dios Dios dijo en Isaías capítulo 60 versículo 21 ellos son la obra de mis manos para glorificarme ellos seguirán glorificándome incluso después de ir al cielo Dios dice esto repetidamente hoy reflexionemos sobre nuestra fe una vez más el momento en que nuestra atención se aleja de Dios es el momento más peligroso en nuestra fe hagamos de Dios el centro de nuestra fe en todo momento por eso el padre y la madre nos permiten guardar el culto del tercer día y el día de reposo regularmente estoy seguro de que Dios ha señalado estos días de culto para que nuestros ojos siempre se mantengan fijos en Dios de otra manera no tendríamos tiempo de pensar en Dios ni una vez al año porque el tiempo vuela un mes dos meses pasa muy rápido Dios nos considera así nos cuida y nos guía debemos aferrarnos a nuestra fe a centrar en el reino de los cielos ¿no es verdad? les pido de corazón que todos lo hagan permítanme concluir el sermón de hoy muchas gracias Dios los bendiga mucho